¡Suscríbete! ¿Vamos a seguir juntos o no? Decí que sí. Soltame que nos puede ver tu viejo y se arma. Mi viejo cree que seguís con Rama. Bueno, pero Justina sospecha, Tiago. ¿De qué? ¿De qué? No tiene pruebas. Dale, sigamos con la pantalla. No, no podemos seguir con la pantalla. Porque a Rama le jode. ¿Cómo que a Rama le jode? ¿Qué se rayó por la pelea de anoche? Callate que va a escuchar tu viejo. Y no, no es por la pelea. Por otra cosa. Rama. Tiago, quería pedirte perdón por la de anoche. Sí, sí, yo también quiero hablar de la de anoche. Sí, sí, ya sé, ya sé. Perdoname por cómo me puse por pegarte y las cosas que dije de tu viejo. Pasa que a veces uno se la agarra con la gente que más te quiere. ¡Ay, qué lindo! Mamita, ¿estás aclarando todas las mentiras que le dijiste al desconfiado de mi hijo? Ya aclaramos todo. Papá, perdón. Ah, pero qué feo, che. Desconfiar así de tu padre la próxima vez hay que pensarlo. Y vos, Capullito, tenés que cuidar más a tu novio, ¿eh? Le gusta empinar el codo. Ya no somos más novios. Sí. Cortamos. Me voy al colegio. Que te vaya bien, hijito. ¡Qué feo! Chau, novia. Chau, hermanita. Lo de mi hermana fue lo mejor que pudo haber hecho. Prefiero que esté con desconocidos antes que esté con una basura como usted. ¿No cree? Creo que te estás pasando de la raya otra vez, che. Sí. ¡Oh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.